Bien, la misión de este momento es llegar al Zócalo. Toda esta calle es inmensa, de verdad que comparándola con nuestro país, es como que fuera un centro histórico bien grande, pero ellos dicen que no es el centro histórico eso, sino la calle 14 de Septiembre, aunque ahorita creo que ya cambié de calle, ya debe de ser otra, pero me dirijo exactamente hacia el Zócalo, enfrente el Zócalo. Bien, hoteles, comercios, boutiques, cafés, sorbetes, sodas. Vaya chicos, ya averigüé, es la calle Madero la que nos lleva al Zócalo, Ciudad de México. Sí, calle Madero, no sé. Está muy de moda la nueva Coca-Cola de Rosalía. Entonces, si venís por Plaza Madero o Camino del Madero, no sé muy bien cómo se llama, Camino al Zócalo, vas a encontrar esa tienda de Coca-Cola. Es la primera vez que yo veo una tienda solo de Coca-Cola. No sé si habrá en El Salvador, pero yo nunca he visto una. Entonces, allá vemos a Rosalía con su nueva bebida, la bebida de Coca-Cola de Rosalía. Entonces, yo la voy a probar. Aparte que Rosalía va a estar acá dando un concierto gratuito el 28 de Abril, que obviamente vamos a ver. Y sobre la calle Madero hay muchos comercios de marcas ya conocidas, pero me llama bastante la atención que está cuidado con el perro. Debe de ser marca 100% mexicana. Ahí vemos otra, internacional. Voy viendo ya como tres Starbucks. Y me dicen que estoy cerca del Palacio Nacional. Museo del... ¿De Mijeres? Les debo el dato, no sé cómo se llama esto. Disculpen, ¿cómo se llama esta...? También venimos de... Me la debemos, hermano. Ah, va. Gracias. También venían de visita y se me la deben, hermano. Ok. No, pero no les quiero deber ni me deben, bicho. No les preocupen. Vaya. Ya averiguaré cómo se llama eso. Pero me dijeron que aquí, donde están las banderas, me dijeron, es el Palacio Nacional. Qué bonitas estas tiendas de Coca-Cola. Y ahí ya saben por dónde tomar la Coca-Cola. Qué rico. La Coca-Cola esta sin azúcar, que es la nacional o la mexicana. Sí. Y sal americana. La americana se cuesta más cara. Esta está en 17. Y la americana está en 35. Pero esa es con azúcar. Y de hecho es la presentación, nada más lo único que cambia, en lugar de negro, viene blanco. Aquí la de Rosalía y el que se dice nacional. Ajá, que es la nacional y la americana blanca. Nada más sin azúcar y... Sí, claro. Sí. ¿Puedo pasar una prueba? Ahí es. Esta es... Coca-Cola sin azúcar. Y Rosalía. La Rosalía. Y la Rosalía. La verdad me gusta, es de mi gusto y es de mi paladar. Y acá le voy a llevar una a mi prima la Hany y una a mi cuñada la Iris. Y no me puedo despedir de esto sin hacer esto. La Rosalía. Me encantó esta tienda de Coca-Cola. Y todo esto tienen a la venta. Miren, vaso de popote, 189 pesos. Vaso lata, 199. Figuras del fútbol de aquellos años. 70, 80, 90 quizás. Y los clásicos de los carritos de Coca-Cola. Y los clásicos de los carritos de Coca-Cola. Y los clásicos de Coca-Cola. Voy. Ok. En las tres me salieron 51, vale 17 cada una. Muchas gracias. Ahorita le cancelo. Gracias, Carlos. Muy amable. Y en una breve pausa que hicimos, mi mamá aprovechando para leer las TV y novelas. La noticia de El Hijo de Mario del Guardia. Te ve notas y TV y novelas. Mira, esto no es correcto, la hermana de ahí se ve. Mi mamá dando su punto de vista en la prensa rosa. Bueno, amigos. En los alrededores de El Zócalo, en la Ciudad de México, se encuentra el Museo de la Ciudad de México. Yo me preguntaba si era gratis, pero me dice el señor oficial que está allá con mi mamá que no. Al extranjero, o al menos no sé si al turista, se le cobran 40 pesos mexicanos. Así que por acá les cuento la aventura. Acompáñenme y veamos qué riqueza encontramos en su cultura e historia. Bien, estamos listos. Mi mamá va a pagar con un billete de 200 pesos, 40 pesos por persona. Y acá nos reciben muy amablemente. Este es el Museo de México. ¿Hay alguien que nos guíe de lo que tiene? ¿Sí? ¿Ya va incluido o se paga aparte? Ah, vale, perfecto. Bueno, entonces, ustedes se vienen 40 pesos por persona, que equivale a 2 dólares, algo de verdad muy simbólico, para toda la riqueza que vamos a encontrar acá en Historia, en el Museo de la Ciudad de México. Y veamos. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. A este lugar se le denominan todas las investigaciones. ¿Por qué es la parte más alta de este palacio, que es el palacio de los hombres? Sí. ¿Sí? 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 Sí? situación en el registro de los estudiantes en el universitario. Esta sería una cosa de posibilidades de los estudiantes. Presidente de la Nación, Rodríguez fue una persona que le ha gustado mucho antes porque, obviamente, los estudiantes no han sentido hablar mal del gobierno. Fue encarcelado por varias ocasiones en la casa de Belén y el tristóico, y las otras cosas eran el Papa que va a entrar a un niño, y finalizó haciendo un tridimensional. De la misma manera, en el muro del negro, hay un muro de un niño que está en la pared, de este lado, de la cual un hombre terminó haciendo un par de leones en el mundo. ...que era un caricaturista fallecido hace poco, entre comillas, y fueron... esos son algunos de sus dibujos más sobre... de hecho, ¿a qué lado está su exposición? ...¿todos estos que están en la venta? ...¿todos estos que están en la venta? ...no, el único que metes es los que escribió él. Él es Antonio Elguera. ¿Cómo se llama? ...Antonio Elguera. ...Antonio Elguera. ...Ajá. Entonces, ¿esto es una obra de él? ...de él. Era un famoso caricaturista, y si quieren visitar aquí, a la izquierda, está toda la exposición completa de todas las obras que hizo Antonio Elguera antes de fallecer. Él falleció hace dos años, en el 21. ¿De dónde era originario? ...Aquí, originario de México. ... Tenemos políticos, tenemos personajes, Frida Kahlo, Diego Rivera, Gabriel García Márquez, etc. ... ... ... ... Ok. ... ... ... ... ... ... ... ... Es casi, casi imposible entrar. Tienes que tardar tres o cuatro horas. ... 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 No, 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 tenemos muchísimas cosas. Bien, comentaban que había exposición de José Antonio Farrera, piezas para un museo. Ok, vamos a verlo rápido y de ahí nos vamos al Zócalo, chicos. Es una exposición donde dice, la exposición de piezas para un museo pintura de José Antonio Farrera reúne una selección de 45 obras en el periodo que abarca del 2009 al 2021 del trabajo de este artista nacido en la Ciudad de México en 1964. Basado en la relectura del desarrollo técnico, formar de los grandes pintores de la historia, dice. Sí, veamos qué más dice. José Antonio Farrera nos propone con esta exposición disfrutar las obras a través de vislumbrarlas como un poético del silencio donde la pintura es el discurso principal definitivamente. Pero a mí me da como la impresión de mostrar pues lo importante que es la mujer en la sociedad, su labor, su rol de madre, esposa, hija y también el sufrimiento a lo largo del tiempo. Y así el Museo de la Ciudad de México que también tiene internamente una librería donde tienen pues a la venta obras literarias de, que es esa que está allá, obras literarias de grandes artistas, expositores, escritores y pintores. Son los alebrijes, verdad, guau, los alebrijes, siempre quise tenerlos cerca, mi respeto para ellos, los amo. Hola alebrijes, ¿cómo están? Bueno, aquí vemos parte de la cultura azteca, ¿verdad? Esta es la política azteca. A ver si me puedes explicar, te voy a dar el micrófono. Si me cuentan rápido chicos, no lo voy a enfocar si gusta. Es este... Ya habla de la política de los expresidentes que hemos tenido aquí en México. En representantes es... Todo esto lo que está representando es de la cultura azteca, pero de los presidentes anteriores, excepto. De irme a Pueblo cuando estaba pegadito. Exactamente. No es de los más actuales, Enrique Peñanito y de Amblom, ¿no? Enrique Peñanito también está. Este, Amblom no. Estos son los presidentes que todo prometían y nunca cumplieron nada. ¿Qué? Entonces, este artista hizo esta representación. De hecho, aquí en estas alebrijes hay bocinas y habla de todo lo que... Hablaban en comerciales. De lo que prometen. Están escuchando chicos, cada uno de los alebrijes representa a uno de los presidentes que salen en televisión y hemos visto a lo largo de años que prometían algo, ¿verdad? Exacto y nunca cumplieron. Bueno, no lo dije yo, lo dice pues la historia en el museo. Porque yo pues, ustedes saben que voy conociendo de la historia de México, pero... Porque todavía no ha salido. No ha salido y aparte no, pues... Aquí habla del salario mínimo. Aquí habla del salario mínimo. Sí. ¿De este de qué habla? Aquí tienes a los campesinos. Los campesinos son los que hacen todo el trabajo, la tierra y todo. Y es el que perciben el salario mínimo. Después siguen los empleados domésticos de este lado. Su lado izquierdo. Después de ahí tenemos a lo que es este... ¿El maestro? Los maestros. Aquí está mi mamá. Los maestros que ganan un poco menos. Son los que imparten la cultura de México o la educación y son los que representan menos en su salario. Por eso es que se ve las... Exactamente, las barras de... De dinero. De dinero. Entonces, aquí tenemos un policía. Exactamente. Dos barras de oro, un policía. Y un salario mínimo... De maestros, igual dos barras. Y aquí pues están los fiscales, senadores, el consejo de la Ciudad de México, que son los que más dinero ganan. Ellos son los que más ganan y los que menos hacen. ¿Quién es él? Ellos... Es el consejo. El consejo. De acá. Son los jueces. Los jueces. De este lado son diputados. Y diputados. Diputados. Y de este lado tenemos a los fiscales. A los fiscales. Senador. Este es el fiscal. El fiscal. Y este es el senador. Aquí lo que representa es que desde abajo, la vecina se te hace todo el trabajo. ¿Y para qué? Para que tengan más dinero ellos. Exactamente. ¿Para qué? Bueno, estoy apreciando más obras. Desconozco ahorita el autor de todo esto, pero qué bonito. El tiempo equilibrado. Los museos nos trasladan a vidas, pasadas, o nuevas vidas. Qué guapo me ve. Ando cansado, bicho, pero aquí estamos haciendo contenido. La elegancia ha estado a través de los años siempre en México. Parte de sus carruajes, carros, carrozas. Y llenos de cultura. Vaya, me enteré que el subterráneo, o sea, el metro que pasa acá abajo. O sea, va por debajo del Zócalo. Qué chivo. Y bien, chicos. Lo que también dije que algún día iba a haber. Y que aquí Dios nos está dando la oportunidad. Gracias a Jehová. Por su inmensa misericordia. Y poder y bendición. Que me permite junto a mi mamá. Conocer el majestuoso Zócalo de la Ciudad de México. El Palacio de Bellas Artes. No. No, este es el Palacio Nacional de México. El Palacio Nacional de México. Aquí no me van a atropellar, mamá. Más allá no me puedo hacer. Aquí no sé qué será, ya voy a preguntar. Pero sí, sé que esta es la Catedral Metropolitana de México. Y esta... Bueno, la torre latinoamericana que está allá. La torre latinoamericana donde es la obra, obviamente. Uno de los edificios más grandes de México. De la Ciudad de México. Recapitulando. Esto. Todo esto es el Zócalo de México. Y por acá es el Palacio Nacional. Es decir, la Casa Presidencial del Presidente de México. Y de todos los mexicanos. Me estaban comentando que de ese lado es donde sale el presidente cada cierto tiempo. Y saludada. Y desde ahí se grita... Desde ahí se da el grito de la independencia. El 15 de septiembre. Aquí en México. Justamente ahí en medio donde se ve lo dorado. Catedral Metropolitana de México. Oficinas gubernamentales de México. Y más. Y el Zócalo. Eso colorido. Ya estoy por preguntar qué es. Pero qué bonito. Su papá hacía de esas piscuchas. Dice mi mamá que mi abuelo. Mi bisabuelo hacía de esas piscuchas. Bien. Catedral Metropolitana de México. Imponente. Majestuosa. Y estamos... En el Zócalo de México. Y bien. Decidimos darnos un tour con mi mamá con la bicicleta. Porque de verdad ya no podíamos caminar. Nos duelen los pies. Y le decimos hasta pronto al Zócalo. Porque obviamente voy a volver a venir. En estos días que esté aquí. Y bien. Aquí. Apoyando a este emprendedor. Que nos va a dar el tour para ir allá. Así es más fácil. Pues sí. Bueno. De rinde uno a otro. Bueno. Pues empecemos con lo que es. El portal de los mercaderos. Que es este. En la Ciudad de México. ¿Cuál es el símbolo de Sanaví de aquí? ¿Cuál es el símbolo de Sanaví de aquí? Uno es el de Cristóbal Colón. El otro es el de Hernán Cortés. Y el otro es de... No me acuerdo bien el nombre. La cosa es que es de Coyoacán. Pero tiene otro significado. Y así hasta llegar a la fundación de la Ciudad de México. Ahora alberga lo que es el Palacio de Gobernación. Aquí es a donde trabaja nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y estas son las oficinas. Desde ahí ella puede ver todo lo que sucede alrededor de la plancha del Zócalo. Seguimos en el Zócalo de México. Y miren. Mi mamá me dice. Hijo vámonos ya a dormir. Estoy cansada. Andamos desde las nueve de la mañana caminando. Pero le digo. Mamá. Estamos en México. Lindo y querido. Y de verdad. ¿Cómo me voy a creer si esto está tan alegre y colorido? Dichos miren. Esa es la torre latinoamericana. 7.50. Acaba de anochecer. Seguridad por todos lados. Aquí te puede venir tranquilo y en confianza. Le debo ese video. Tengo que subirme al taxi de la Ciudad de México. El Rosadito. Y bueno. Solo decirles que me siento bendecido en el mejor país. En el que siempre quise conocer. México lindo y querido. Lo imponente que es el Zócalo. Y también lo vi de noche. El frito. Y el muchacho no está. ¿Vean? Véngase. Cuidado ahí, madre. ¿Sí? No. 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 Gracias por ver el video. Y desde este jardín de flores termino este video chicos en el Museo de la Ciudad de México. Espero que lo hayan disfrutado, recuerden compartir, darle like y suscribirse. Hasta la próxima.